Bienvenidos a una nueva edición de Replay, soy Melina Noto y el día de hoy vamos a repasar todo lo que sucedió en la fecha número 9 del campeonato Primera 2024, como por ejemplo la victoria de Colo Colo ante la UC. ¡Vamos! Todo comenzó el día viernes cuando Unión La Calera recibió a Everton de Viña del Mar, donde los ruleteros se sorprendieron a los cementeros con una victoria tras 6 años en Primera División. ¡Vamos a verlo! ¡Te quiero ver! ¡Destapando la alegría del fútbol! ¡Ya se juega! ¡Ya inicia la fecha número 9! El campeonato de Primera División ya vivimos en TNT Sports Premium. Unión La Calera a Everton y el gol sigue ausente. Atención con esta pelota que se va abriendo, cabezazo de Parrizales de Pío. ¡Oh! ¡Casi en contra de Arzún cuando quedaba descolocado Nacho González! ¡Pero en qué estuvo la apertura de la cuenta! ¡Córner para Unión La Calera! Segundo balón que en pelota parada gana Unión La Calera y el mismo futbolista, Parnizari. En la primera ha llegado con el pie, aquí gana de cabeza. Por suerte para Everton, ese balón no termina dentro del arco de González. ¡Ya juega Fiamengo! ¡Pelota al área! ¡Buscando a Soldano! ¡Golpe de cabeza de Arzún! ¡Existencia a la salida de Martínez! ¡No llega Campos! ¡Levanta Parnizari! ¡Salta Soldano que cae aparatosamente! ¡El disparo! ¡De Gigliotti! ¡Que pegó la media vuelta nomás! Balón que pasa apenas desviado por el poste izquierdo de González en 31. Una de las mayores llegadas con riesgo del partido hasta ahora. Se toma su tiempo. Toca hacia un costado de Campos. No pudo ver Ríos. ¡Buen pase para Soldano! ¡Atención Soldano! ¡Su nombre es Ignacio! ¡Su apellido González! Y tiene licencia para achicar esta llegada de Soldano que casi se convierte en gol. Y cuando queda poco tiempo para finalizar esta primera etapa, sí vemos, sí observamos una llegada de peligro. Bueno, Soldano que quiere picarle el balón ante la salida de González. Está rápido, está fresco para reducir el ángulo de tiro. Ignacio González sin mantener al cero en su arco una amonestación. Nos cuenta Feli desde allá. ¡Atención que va Matías! Recorta Caballeri. Buscando la última frontera. Pega la media vuelta. Muy buena conexión con Agued. Agued por dentro para Pérez. ¡Péguele César! Abriendo el fútbol con Auche. Marcaje de Riquelme va al centro. ¡Cabezazo! ¡Oh! De Soldano que triunfaba por aire. La veía pasar González. Y el juez que dictamina solo saque de arco. 41 minutos y llegó otra vez el local. Complemento de Martínez en la premio de Giglotti. Fútbol de Barrios. Será juego del Tocu. No, en definitiva de Campos. El Tocu viene por la derecha. Levanta Matías. Buena pelota de Campos para Contreras. Llega Rodrigo. Va Contreras. Mete bicicleta en el área. ¡Viene el disparo! Esa zurda atrevida. Ese disparo de Contreras que da en la base del poste izquierdo de Ibáñez. Se ilusiona el hincha Horicielo. Llegó el Tocu Basaure. Pelota para Fiamengo. Lo que atrás de Auche para Agüed. Viene Gabriel. Viene Auche. Levanta obligada. Centro atrás. ¡Está el disparo! ¡De Soldano! ¡Ya estuvo notable González! El Nacho que se estiró y sacó esa pelota inminente de gol. ¡La vemos! La construyeron bien por la derecha. Entre Agüed y Auche tuvo tiempo para levantar la cabeza y meter un buen centro a la carrera. El que aparece de sorpresa es Soldano. Le da bien. Quizás algo mordido, no con tanta potencia, pero muy rápido González para volver a ganarle el duelo al mismo futbolista. Atención que ya prepara el centro Matus. Aquí está Esteban. Depende el topo Berríos que ahora van a carga al marcaje Cavaleri. Lo cerraron a Berríos. Pelota suelta. ¡Ya aquí viene Campos! ¡Viene Matías! ¡Matías! ¡Matías! ¡Ya el primero! ¡Choque de alta energía! Pelota que quedaba regada. Complicado Esteban Matus. Que sacaba al centro en la anterior. Y después llegó a cerrar esta acción de Matías Campos. Más atrás con Ibañez. Acá gana Asta Uruaga. Salta Gigliotti. Acompaña Cavaleri. Resuelve Berríos. ¡Buena pelota del topo para el Tucu! ¡Que queda frente a portería Contreras! ¡Gol! 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 ¡Everton! ¡Un minuto! Para hablar de la habilitación de Berríos. Pero también del control orientado y la definición del Tucu Contreras. ¡Qué bestia negra! Sobre unión la calera. ¡Si está Rodrigo! ¡Está Contreras! ¡Que anota el 1 a 0 en favor de Everton! Sobre unión la calera. Falta sobre Ponce. No. Todo lícito según el juez. Sigue Walter. Sigue Ponce. Toma la última vía. Saca centro. Pelota pasada. Golpe de cabeza de Ferreira. Y aquí está Ignacio González. Se acabó. Señoras y señores. Final, final, final del encuentro en la calera. Everton. Que se vuelve a abrazar como visitante. Después de haber vencido en la fiesta número 4 a la Católica. Se reencuentra con el triunfo. Junión la calera. Que en este 20-24. Todavía no puede ganar de local. Quedando muy comprometido. En los últimos lugares. El sábado se dio el puntapié inicial en el norte. Específicamente en El Salvador. Cuando Cobresal recibió a Ñublense en un partido lleno de goles. Igualaron. Pero vamos a ver lo que sucedió en la voz de Patricio Barrera. Arranca. No arranca Manuel. Arranca. Y ya lo juegan Cobresal y Ñublense. Lorenzo Ríguez. Arriba la pelota para buscar. A Sánchez. Sánchez para el chup. Con el área. Sosa. El portero requiera. Le queda Sánchez a las manos del golero. Llegó el cuadro de Ñublense. La primera del partido. En un minuto profundo el equipo de Mario Salas. Excelente acción. Ya la vamos a ver repetida. Pero muy buena combinación colectiva. Vino de atrás. Fue una pelota que tocaron todos. Ñublense. Agarra espectacular. La pelota pega en el travesaño. No podía hacer mucho Nicola Pérez la verdad. Y después Munder es el que recibe y no puede resolver. Ya son dos clarísimas. Y se equivocaba en la salida. El cuadro de Ñublense con Nicola Pérez. No te da de respiro este partido. No, no hay respiro. Uno solo. Mete arriba Campuzano. Pelota del área. Intenta ir un hombre. Regalaba falta. Arremate. Gol. Gol. Gol Sánchez. Gol. De Ñublense. Pelota del área. Parecido un agarrón. Le quedó servida a Pedro Sánchez. Descargó suave la izquierda. Y la pelota que le hace una joroba. A las cuerdas de Cobresal. Abre la cuenta Ñublense. Pedro Sánchez. Lo gana el forastero. Uno a cero acá en el cobre. Ahí lateral para el equipo de Ñublense. Moverá Giovanni Campuzano. Aquí viene con la pelota Graciani. Va combinando con Sánchez. Sánchez por el segundo palo para Ismael. Aquí está el Chusco. Sosa y el segundo. Sosa. Graciani se lo perdió. Se lo perdió en solitario Graciani. Cuando finiquitaba Sosa. Locuda al cuadro de Ñublense. Aquí está Rivera. Rivera para Graciani. Segunda oportunidad. Gol. 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 De Ñublense. Horrores defensivos en Cobresal. Tuvo una segunda. No es fácil tener seguidito una segunda oportunidad. Y Graciani que no perdona. Pelota que besa las cuerdas del portico de Cobresal. Cae el segundo. Lo gana Ñublense en el cobre. 2 a 0. Recupera Rivera. Se la pasa a un Graciani que venía volviendo. Se vuelve a activar en la jugada. Y con demasiado tiempo y ahí ya no iba a fallar. Era imposible. Nada que hacer Requena. Muy mal Cobresal. En la primera acción y en la segunda. Dos errores defensivos consecutivos le terminan costando el 2 a 0. Está sufriendo mucho defensivamente y en la salida al cuadro de Cobresal. Sí, otra vez Navarro perdiendo una pelota en una zona muy complicada. Ahora trata de responder Cobresal a ver si llega Munder. A correr Munder. Guarda final. El día que salía la pelota a hacer eso no hubo. Dicha situación. Valencia y el remate. Valencia y el remate. Tiró Valencia. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cobresal! Valencia aprovechó la aventura y metió un derechazo. ¡Mortal! ¡Letal para el portero de Nicola Pérez! Y la pelota que besa las cuerdas de Ñolense. Un gol que para mí vale por dos. Uno para Cobresal. Dos para Ñublense en el cobre. Y aquí está Valencia. A correr viene el gato. Aquí está Lescano. Lescano se va al área. Viene Lescano en la marca. Está Labrín. El centro arriba para Julio Castro. ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió el ex San Felipe Julio! Lo tuvo Castro. Alga chica llegó en solitario. Pelota por el techo. Vencido estaba Nicola Pérez. No, tremendo. Tremendo el gol que se acaba de perder Julio Castro. No hay excusas. Pasa bien Munder arrastrando la marca. Centro excelente. Solo tenía que pegarle al arco. Desde una posición tan cercana es muy difícil que un arquero ataje. Le pega mal. Le pega con la canilla. La tira por sobre. El travesaño se pierde. Un gol hecho Julio Castro. Y ya está el gato. El gato y el centro al área. ¡Se lo perdió Carrasco! El pano derecho del pórtico. Deño Unlenze se estremece. Suenan los metales en el cobre. Lo tuvo Carrasco. Y da la igualdad por el local. Increíble. Un milagro lo que acaba de pasar en el área chica de Deño Unlenze. Todos se duermen. Carrasco que mete su cabeza justo, justo, justo. Pero no con la suficiente precisión. Casi se golpea con el palo. Estaba muy cerca del arco. O el joven delantero salvó a Deño Unlenze. No está contento Mario Sala. Su equipo está muy lejos del arco rival. Arriba y lo puede cerrar el cuadro de Deño Unlenze. Alec Valdés, un hombre por el segundo palo. Está en solitario. Viene el gol, el remate notable. El portero Leandro Requena cuando tuvo el tercero. El cuadro de Deño Unlenze se salvó. El dueño de casa pudo anotar el equipo de Chillán. Pero el mantezca Medina. Lo viene ahora Franco Lobos. Tocando con Alarcón. Vete la pelota al segundo palo. Pacheco apura. El gato le queda en la pantalla. Está Carrasco. Gol, 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 gol. 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 De Cobresal. Se veía venir. Armaron bien los mineros. Ahora tuvo la recompensa. Carrasco. Pelota adentro. Lo iguala Cobresal. Dos para Cobresal. Dos para Añublense. En el cobre del Salvador. Francisco Alarcón. Tocando ahora. Para que la tenga Mesías. Terminó. 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 Terminó el partido. Inmolaron Cobresal y Añublense. Dos para Cobresal. Dos para Añublense. Por la fecha nueve del campeonato chileno. Les traigo el clásico 185 por primera división entre Universidad Católica y Colo Colo. Donde la gran figura del partido fue Arturo Vidal. Escuchémoslo y veámoslo en la voz de Ignacio Valenzuela. Viene saliendo al campo de juego el conjunto de Colo Colo. Comandado por su capitán, por Esteban Pavés. Ahí están los dirigidos de Tiago Núñez. Que van acompañados de un niño. Y que hoy día van a jugar ante su gente acá en la Comuna de Independencia. En pantalla el presidente de la República, Gabriel Boric, hincha de Universidad Católica. El técnico de la Selección Nacional, Ricardo Garica. También está presente acá en la Comuna de Independencia. Ahí está instalado Tomás Guillier. Con 20 años. Va a debutar en un partido con tanta historia. Arranca el cronómetro. Señoras y señores, comenzó el partido. A través de TNT Sports. Acá estamos para una fecha más. Va a jugar Pinares. Oteando el horizonte. Buscando de zurda Pinares. Quien arriba, el cabezazo. El portero de Pond. La primera. La primera del partido. En cuatro minutos. Ese golpe de cabeza. Complicado abajo, respondió de Pond. Lo tuvo, lo usé. Intenta Estudillo. Tiene ritmo. Es eléctrico el partido. El pase es profundo para Tapia. Parece que llega. Lo espera en el área San Pedro. Ay, que le pegó mal. Una berenjera en el zapato para Tapia. Cualquier cosa en el centro. Otra llegada de Universidad Católica. Aquí vemos la cámara aérea de repetición. Daniel González, el que cabecea justo en la posición donde se encontraba Depol. No pudo contener, dio el rebote e inmediatamente Saldivia es el que rechaza. Tiene dos goles de tiro de esquina Colo Colo en esta temporada. Tapia contra Saldivia. Los calombres de la Católica se meten en área hasta Tapia. Tapia al primero. Tapia. Como le ganó la carrera a Saldivia que se fue quedando. Se involucró hasta la última línea Gonzalo Tapia. Y sacó un remate fuerte sin tornizón. Eso sí, saque de banda. La pelota se va por el costado. Avisó otra vez la Católica con Tapia. Y la potencia que tiene es tremenda. Le gana sin inconveniente. Los problemas Pinares. Remate de distancia. Qué manotazo. Comienza a tomar otro color el partido. Gran volada grande. Y Guillier retrocediendo sobre el paso. Quedó con algún problema. Pinares. Otro tiro de esquina. Ya perdí la cuenta. Creo que van cinco para Colo Colo. El fútbol que le pertenece al cacique Ibagil. Cinco para Colo Colo. Uno para la UC. Volvió González. Y orienta la presión hacia afuera la Católica. Va Tapia y San Pedro. Y tapar a los centrales. Va Colo Colo. En área Paiva. Volados. Vidal. Gol. 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 De Arturo. De Colo Colo. De Vidal. Golpe de cabeza. Seco deja. Embalsamado al portero Guillier. Y en 23 minutos. Se avivó Colo Colo. Con un lateral. Jugó muy rápido. En el fondo. Solo Fantambas. En la defensa de la Católica. Algo reclaman los cruzados. Y el cabezazo de Vidal. A la mano derecha de Guillier. Y apertura de la cuenta en Santa Laura. Lo gana el cacique. Uno a cero. Anotó Arturo. Anotó Vidal. Reclaman que habían dos pelotas. Había dos balones en la cancha. Sí. Justamente se jugó tan rápido. Que el balón que había sido despejado por Guillier. Pega en el techo de la banca suplente. E ingresa al campo de juego. Ahí creo yo que Católica estaba esperando que saliese ese balón. Y es lo que están alegando los jugadores de Católica. No sé si hay alguna posibilidad que lo llame el VAR. Esta parte del reglamento me la he perdido. Cómo direccionó el cabezazo Vidal. La pelota fue donde Vidal quería que fuera. Se la alejó a Guillier. Chocó. Chocó el balón y salió perfecto. Tiene el córner. Primer palo. Vidal. A punto de convertir el segundo. Arturo. Estuvo Vidal ahí. Cara a cara con el segundo gol. Apenas se va desviado. Otra vez llegó. Ya avisó. Con el hacha afilada Colo Colo. Sí. Desafiante la respuesta anímica que pueda tener la Católica de Núñez. Que no ha estado en desventaja en la era del nuevo entrenador. Otra vez le dan poco margen de maniobra a Guillier. Gil. Una complicación de Guillier que se queda muy estático. Casi le ganaba Paiva. Pero la pelota se va sobre la portería de la Católica. Será saque de fondo. En este primer tiempo donde ya tenemos 37 minutos. Arrifó la Católica. Ahora intentaba Farías. No en pase de Gil. Limpia la cancha para el avance de Colo Colo. Atención que viene con viento a favor. Viento fresco. El toque de volado. Cuidado con Gil. Puede probar al arco. Barona al área. Está Bruno. Está Gutiérrez. La salida desesperada de Tomás Guillier. Solo aparecía a Vidal. No lo vieron. No vieron a Vidal. Solo por la izquierda. El fútbol es de Colo Colo. La vuelta se le hace compleja a Católica. Porque como ya dijo nuestro compañero Gonzalo. Tiene más gente. La recuperación. Tiene muchísima más gente. Más cerca del arco de Guillier. De lo que debería tenerlo. Venía Vidal. Otra vez intenta Católica con ese centro. Se estrellaba en el poste el portero Fernando de Pol. Saque de fondo. Jugará el cacique. Qué imagen para Cuevas. Tenemos ocho del segundo tiempo. Aquí viene el centro. Difícil que Balón ingrese. Viene a marcar Pinares. Acá estaba Farías también en la marca. Cuidado con Palacio. Que le pega arrastrado. Rebote. Y en dos tiempos. Se quedó con la pelota Guillier. Remata justo en la oscuridad del arco de Guillier. Sí, mala la iluminación. Qué bien se mete adentro Palacio a recibir esa pelota entre líneas. Ya en el giro en su mente estaba el remate. Cuidado con Pinares. Pinares que se puede atrever. Levanta centro el cabezazo de Tapia. Y la pelota se va desviada. Aunque había banderola. Arriba estaba en posesión de adelanto Tapia. Viene Montes en la UC. Pasó exactamente lo mismo. Dos pelotas en la cancha. Ahí sí creo yo que estaban los dos balones juntos. Hay posición de adelanto de Tapia. Que es un buen cabeceador. Una llegada de Católica. Ha salido la pelota. Igual el fútbol le pertenece a la Católica. Cuidado que gana las espaldas. Acá está Tapia. Tapia que le quiere ganar el que enviva Saldivia. Siempre Gonzalo Tapia. Primera marca del uruguayo. El toque es atrás. Intenta Clemente Montes. Montes con quien venía de posesión de adelanto Tapia. Se ponga la personal. Se metió en la rotonda. Cediendo ahora con Gonzalo Tapia. Se quita uno del camino. Balón que se acerca al área. Está Tapia por el empate. Tapia el toque atrás. Bandera arriba no vale. Eso todo bien. Tapia el último toque. Lo acusaron en la posesión de adelanto. Se juntó Tapia. Se juntó con Montes. Pero el juego es de Colo Colo. ¿Tiene algún problema Daniel Depol? Está en el piso el arquero de Colo Colo. Que tiene un choque ahí con Tapia. Y de inmediato piden la asistencia médica para el arquero de Colo Colo. Sí. Digamos que salió a achicarlo inmediatamente. Veamos la línea. ¿Hay fuera de juego? ¿No hay fuera de juego? Aquí viene Tapia. Es muy finita. Está vinilado. Vamos a ver. Eso lo reclama ahora Nunes en su cuerpo técnico. Es muy finita, Judito. Es muy finita la posición. De todas maneras, Tapia tira el centro atrás para ver si la llegada de algún compañero. Sale de Polo muy bien a apretarlo, a atorarlo. Torres para los brazos, por la izquierda. Cueva sigue buscando. Torres que se encariña con el esférico. Atención con el avance de San Pedri. Se mete en el área Castillo. También Ortiz. Pasó San Pedri. Acá está el toque para Ortiz. Casi autogol. Saque de giras. Corner para Católica. Qué cierre tremendo. ¿Por qué era gol? Si no, fue excelente la maniobra católica con la energía de su gente. Trata de encerrar a Colo Colo. Es Bimber. Busca el empate. El equipo de San Carlos de Apoquindo levanta centro. A ver qué encabecea el arco. La tajada. La tajada de Depol. En el empate cruzado. Estuvo portentoso. Iluminado de Pobles. Corner para Católica. Y San Pedri. La cabecilla muy linda hacia atrás. Es una respuesta difícil de dar a dirección. Lo hace de muy buena forma. Y Depol está muy atento. De la respuesta ahora Católica. Castellani. Para Palacios. Muy solo. Atención con Damián Pizarro. Pizarro por el segundo. Pizarro en el área. Pizarro. Catajada. Dios mío. La de Guillier. Se quedó pegada a la pelota. A su cuerpo. Cuando tenemos. Relate de Pizarro en pantalla. Recto donde estaba Guillier. Claro. Ni fue el primer palo ni la cruzó. Hubo Castillo con Torres. Pide Cuevas. El campo abierto para avanzar por ese lado. Cuevas. Movió para Clemente Montes. Se cierra ahora Colo Colo. Viene a la marca Gutiérrez. Este es Clemente Montes. Acá está Montes. Roba el arco. Todos gritaban un gol en el estadio. Quedó mirando el portero de Paul. Lo tuvo Montes en el empate de la Católica. Cajel Májel como que condiciona a los jugadores que rodean a Montes. Que me parece toma una buena decisión. Qué violenta. Bajó la pelota de la más clara de la Universidad Católica. La miraba de Paul. Y el gesto. En la última del partido. Sexto y se acaba. Sexto y se acaba. Y se acabó nomás. Libroscrito. Historia contada en la cancha de Santa Laura. La Universidad Católica 0. Colo Colo 1. Terminó. Y lo ganó el cacique. Con esta victoria los dirigidos por Jorge Almirón volvieron a la victoria después de varias fechas sin hacerlo. Continuamos en la jornada sabatina para revivir lo que sucedió en el Francisco Sánchez rumoroso. Cuando Coquimbo unido venció a O'Higgins pese a no tener a su técnico en la banca por problemas de salud. Vamos a ver lo que sucedió. Silbato que suena. Cronómetros que se activan. Ya están dando vida a este duelo Coquimbo y O'Higgins. Torrealba profundo. Colaborando Christopher Barrera. Saliendo Barrera. Dilan Glavi. A picar otra vez Christopher Barrera. Y esta carga pinta bien ojo con Mundaka. Bien abierto a puro izquierda. Lo observa Barrera. El pase para Martín Mundaka y la zurda Mundaka. Pero está en el palo. Se salvó Higgins. Lo tuvo. Lo tuvo Martín Mundaka. El niño 17 años que ya había convertido en doble ocasión ante Cobreloa. Todavía vibra Leo. El vertical izquierdo del cuadro Celeste. Por supuesto por una pronta recuperación de Fernando Díaz. Que no sea nada serio, nada grave. Lo del buen técnico de Coquimbo cuando va a la carga. O'Higgins. Atención. Castillo chocando con todo. Sacando como puede Elvis Hernández. Habrá insistencia de Camilo Moya. Parecía adentro. Es la respuesta ofensiva de O'Higgins de Rancagua. El desborde por izquierda. La lucha de Castillo. Y luego este verdadero misil de Camilo Moya. Se salvó Diego Sánchez. La fuerza aérea de Esteban González. Cuando viene el envío de Cabrera. ¡Gol! ¡De Coquimbo! En 13, 13, 13 minutos 20 en primer tiempo. Irrumpa Andrés Chávez. Irrumpe con toda la tropa el comandante. Para aplicar un frentazo letal de Boledor. Entre los centrales no piden permiso. Los recursos múltiples del número 9. Para Coquimbo 1 o Higgins 0. Tocando, cediendo con Dylan Glaby. Chávez. Cabral de primera. Qué lindo el pase para Dylan Glaby. Viene el segundo. Solo Mundaka. ¡Mundaka! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Coquimbo! En 31 minutos aparece la bandita del buen fútbol. La tocaron todos. Cabral, la habilitación para Dylan Glaby. El centro, la pantalla. Y solo este chico que todo lo que toca lo convierte en gol. Ya lo decía Violeta Parra. Volver a los 17. En los 17. Encuentra la gloria Martín. Mundaka y el 2 a 0. Coquimbo 2. O Higgins derrancao a 0. Le fue a dejar un mensajito a Chávez. Ya convirtió que ya notó. Y ojo que ahora hay falla en el fondo de Coquimbo. Viene el descuento. ¡Castillo! Se alcanzó a cruzarse. Por eso, por eso las felicitaciones para Elvis. Para Elvis Hernández. Balón al córner. Solidez defensiva de Mosevich. Atención Cabral. Cabral. Apertura para Mundaka. Viene el tercero Mundaka. Pudo haber sido, quizás si debió haber sido el tercero para Coquimbo. Torrealba. Ganando Moya. Ravelo. Aguanta la marca de Glavi. Sigue Ravelo. La búsqueda de Calderón. Que gana las espaldas de Cabrera. ¡Calderón! Y estuvo notable. Estuvo soberbio. Manuel Fernández. Evita el descuento en lo que pudo haber sido un golazo. Realmente espectacular de Esteban Calderón. ¡Qué linda maniobra! ¡Qué lindo aglomito! Notable este señor Manuel Fernández. Cuando no hay tiempo para más. Cae el telón del primer acto. Estuvo a punto. Ve el descuento Higgins de Rancagua. La bancagua Higgins tiene disponible a Carreño, Pedro Navarro, Juan Fuentes, Martín Maturana, Bonanote y Octavio. ¡Ojo! Que busca Chávez. Atención. Le queda a Mundaka. Lo trabó justo. Lo trabó justo Antonio Díaz. Perdón, Fran. Pero parecía gol de Coquimbo. Arrió con todo. Fuerza tremenda de Andrés Chávez. Desaguisado en el fondo. Lo logró evitar Antonio Díaz. Aparecía el 3 a 0 para el cuadro pirata. Sarrafiore. Marcación de Dylan Escobar. Viene el centro arriba. Atención. Rabelo. Aparecía el descuento. Apareció providencialmente Manuel Fernández. Y el balón se va al lanzamiento de esquina. Daba la sensación que Rabelo convertía el descuento a Leo. De dueño de casa. Tiene un solo empate y fue ante Colo Colo 0 a 0. Yoko con esta carga Castillo. Y el descuento Castillo. Castillo. Lo todo Higgin de Rancagua. Se la bajaron. Lo dejaron en soledad. Arnaldo Castillo. Se acomodó. Pero no pudo hacer certera puntería. Dila pide una buena opción para el descuento. Mira Leo. Cuando no hay tiempo para más. Silbato final de Juan Sepúlveda Lillo. Pleito terminado. Ha ganado Coquimbo por 2 a 0. Anotaciones de Chávez. Y también del jugador experto vice de Martín Mundaca. El domingo comenzó la jornada en Talcahuano. Cuando Huachipato recibió a Deportes Iquique. Los acereros tuvieron un pequeño respiro en la tabla de posiciones. Con la victoria que veremos a continuación. Arranca o no arranca el fútbol. Prefiero decir zarpa o el grillo. Ahí está. Le da vida. Diego Flores Seguil. Ya juegan Huachipato y Deportes Iquique. Y lo vives por las pantallas de TNT Sports. Arriba con Cris Martínez. Martínez para Leandro Díaz. Díaz para Cris Martínez. La descarga con el Sacha Saez. Primero Casanova. Y Moya. Traba Huachipato. Le queda al Sacha. Aquí está Saez. Abre el campo para Maxi Gutiérrez. Gutiérrez que se viene. Se va a meter al área Gutiérrez. Cuerda final. El centro que va. Le queda un hombre al giro. Golazo. Gol. Claudio Sepúlveda. Gol. De Huachipato. Cuando el partido cae en un pozo. Aparece el capitán con un giro notable. Para mandar la pelota adentro. Y besar las cuerdas de Iquique. Lo gana Huachipato. Uno para Huachipato. Cero para Deportes Iquique en Tarcahuano. Tenemos que reiterar los elogios para un Maximiliano Gutiérrez. Que llega a línea de fondo. Con la convicción de siempre. Encara, va. Y finalmente lo consigue. Deja en el camino a Hansalinas. Y la pelota es justo para un Sepúlveda. Que las ha hecho todo en el medio campo. Ha raspado. Ha tratado de sonlayar la ausencia de un creativo. El aplauso y el elogio permanente para el gol de Claudio Sepúlveda. Atención, atención, atención. Mueve las piezas Iquique. Pelota a la área. Va sacando primero Cris. Moya. Otro centro. Arriba buscando el segundo palo. El cabezazo para este vampiro está. Gol de Iquique. Gol. 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 El eterno Hansalinas. Gol. 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 De Deportes Iquique. Pelota en el área. No sacó nadie. Y apareció Hansalinas para empujar el capitán. Y decir que el dragón celeste está vivo en Talcahuano. Uno para Guachipato. Uno para Deportes Iquique. Anotó Hansalinas. Claro, toda la preocupación es para Estefán Pino, como siempre. Hay marca especial para el gigante del conjunto iquiqueño. Pero la aparición de Hansalinas sorpresiva desde atrás para marcar diferencias. Definitivamente le da el empate a Iquique. En un partido que apunta de goles. Volvió a entusiasmarnos. Y amarilla ahora para Estefán Pino. Sí, falta. Va con el brazo arriba. Piden algo más que la amarilla. Esta vez la amarilla es para Pino. A ver. En un duelo que ha sido más que áspero. Queremos verlo. No, sí. Desde Iquique piden que esto le hace. Vuelve a jugar rápidamente para que no arriesgar un castigo mayor. Pero todavía hay conversaciones. La viene a ver Diego Flores. Aldo. Entre Mentón y Carcanta. Es muy duro. Ahora el cambio de decisión. Esto. Es la interpretación del VAR la que gana entonces. Y el conjunto de Iquique se queda con uno menos. Yo te diría que se queda sin la gran capacidad de ataque que tiene. O sea, no está Puch por enfermedad hoy. No está Pino que es el goleador. Y pierde muchísimo. Les puedo dar a Miguel Ramírez de cara al segundo equipo. Avanza Enzo Hoyos. Se viene Hoyos. Avanza Hoyos. Va abriendo el campo. El fútbol. En el cuadro de Iquique. El remate que viene. Notable Parra. Monumental el portero. Y el gol para Deportes Iquique. Buen remate. Buena llegada. De Delgado Álvaro. Se estiró el portero para mandar al tiro de esquina. Es bueno el enganche ahí. El derechazo que obliga la intervención de Parra para enviar el tiro de esquina. Berota larga arriba. Barón dividido. Va devolviendo primero el cuadro. De Guachipato. Aquí está Sebastián Saez. Mete el zapatazo en ofensiva. Castillo que se complicaba. Le queda la pelota a Cris Martínez. Gol de Guachipato. Gol. 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 De Guachipato. Las licencias entre el portero Castillo y Casanova. Las aprovecha Cris Martínez para empujar y mandar la pelota adentro. Se infla las cuerdas de Iquique. Lo gana Guachipato. Dos a uno en Talcahuano. Es una salida muy imprudente la de Daniel Castillo. Primero porque sale hasta el borde del área sin posibilidad de intervenir. Y segundo porque está Casanova en la marca de Rodríguez. Y tercero porque queda absoluta y totalmente a medio camino el portero Iquiqueño. Que de esta manera le entrega el regalo a Cris Martínez. Aquí viene Díaz. El cambio para buscar a Zay. El giro entrega a Maxi Gutiérrez. Por el segundo palo viene Cris Martínez. También Rodríguez. El centro que va. No llega Cris Martínez. Tampoco a empujar Maximiliano Gutiérrez. El hombre que dio la asistencia en el primer gol. Tiene cuatro duelos ganados. Y mucha festividad en los pasos. Cuando viene Gutiérrez. El remate notable el portero. Sumamos datos. Sí. Sumamos datos. Porque en Petorrasco lo suma. El iba a sumar el tercero. Maximiliano Gutiérrez notable Castillo. Viene Jimmy Martínez. Pelota larga arriba. Sobra un hombre. Le queda el balón. Y el remate que va abajo. Dos espacios en la zona de riesgo. Diego Flores. Pelota para Maxi Gutiérrez. Gutiérrez, Maximiliano. Y el centro. A la área está... Yarzún. Gol. Está en posición de adelanto. Dílano Yarzún. La cobró Felipe Jara, el juez de línea. Cuando celebraba el atacante de Guachipato. Está en posición de adelanto. Está en posición de adelanto. Sacha Saez está bien ubicado. Y por lo tanto, seguramente le grita. Déjala. Terminó, 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 terminó. Ganó Guachipato. Ganó el equipo de Sanguinetti. Dos para Guachipato. Uno para Deportes Iquique. En la cisterna se jugó el duelo más importante de la fecha. Que enfrentó a Palestino y a Universidad de Chile en un empate muy parejo. Empataron a dos y Claudio Palma nos cuenta lo sucedido. A las tres de la tarde, con dos minutos, moverá el equipo de Vitamina. Y Palestino, señoras y señores, nos vamos. Con cerca de seis mil personas. Ya se juega en la cisterna. Uno de los partidos excluyentes del fútbol chileno. Una de las buenas figuras, Abrigo. Balón largo, la pelea Sosa. La aguanta bien Sosa. Palacio. Lo viene buscando Matías Saldivia. Abrigo. Suárez. Ojo, se complica Rigamonti. ¡Qué horror! ¡Qué horror para Palestino! Y la virtud del chorri, el chorri, el chorri. Gol. Gol. De Universidad de Chile. Sorprende a todo el estadio. Algunos venían sentándose recién. El error grotesco de Ripamonti Palacios con olfato de perdiguero. Cuando salía Palestino, cuando parecía una tarde tranquila. Y en el amanecer del encuentro pasó esto. Suárez, Rigamonti no la da por perdida. Palacios, el uruguayo con sangre charrúa. Universidad de Chile 1, Palestino 0. Está ganando el equipo de Álvarez. Acá está Abrigo Díaz que ha ganado un par de cabezazos. Está ganando el líder. Indiscutido gana la U. La media vuelta de Dávila. Me parece que rebotó en Poblete. Y habrá tiro de esquina. Habrá córner. Castellón, cuidado, le grita. Ahí te vienen. Le hizo bonita Poblete. Morales, Fernández por dentro. Se equivocó, recuperación del fútbol de Palestino. Pero qué le pasa a Palestino que no se afirma. Ojo, Suárez y el monotazo. Y se va a ir expulsando el banano a Marcelo Díaz. Así es, tarjeta roja. Trasta Villa, lo aprovecha Palacios. Y cuando va Palacios en demanda del arco, lo baja. Considera así el árbitro roja, Cristian Passauro. Un nuevo error, lo decía Claudio en el relato. ¿Qué le pasa a Palestino en la salida? Lo baja, evidentemente, Suárez. Tiene el control del balón. Va en dirección al arco. Y aquí no hay ningún defensor que pueda llegar antes de que Palacios pudiese enfrentarse mano a mano con Rigamonti. Cuidado. Poblete. Se va. Van a quedar los dos equipos con 10. Expulsado Poblete. Bueno, y será la segunda baja para el partido con Guachipato. Recordemos que es Calderón. Y ahora lo de Poblete fue roja directa. Sí, sí. Y lo que lamenta Poblete es que está tan competitivo este plantel de la UQ. Por ejemplo, la única roja que tenía la UQ fue en la primera fecha. Acá Pons no volvió a ser titular hasta la última fecha. Pero el titular se lo ganó Palacios. Cornejo. 47 minutos de este primer tiempo. Dávila largo para Sosa. Algo se ha reiterado en Palestino. Cayó Sosa. Casi inadvertida la falta. Sí, en el vivo no me parecía. No sé si hay un contacto abajo. Está de espalda. Es innecesario. Es un empujoncito, pero lo mueve igual. Lo ganó 1 a 0. Acá destaca Carrasco. Le pegó... Gol. El de Palestino. Tino, 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 Tino. 49 minutos del primer tiempo. Ahora el partido está 1 a 1. Anotó Carrasco el pelociraptor en la cisterna. Decíamos que lo mejor que le puede pasar a la U es irse ganando 1 a 0. Y no va a ser así porque en pelota parada Carrasco mete ese servicio cerrado buscando algún compañero con veneno. Complicado le pica a Castellón que claramente tiene responsabilidad. Empata el equipo árabe. Cuando parecía que estaba controlado por la U vino la excursión de Poblete y ahora el gol de Carrasco y nos vamos a ir 1 a 1. Acá está Joe, abrigo. Calderón, insistencia de Correjo para el equipo de Barretino. Está Carrasco. Estuvo notado de Morales. Reclamaron a mano. Mano a un ataque de Carrasco. Quirúrgica. Pero Morales muy atento, muy rápido. Cerró justo Morales. Que sigue rindiendo. Sepúlveda, Díaz, lo anticiparon los días. Ojo que viene el equipo de Barretino. Acá está Brian. La pelota para Brigo Sosa por dentro. Volve toda la U. El manotazo de Castellón quedó picando el balón. Correjo da rebote. Pide un minuto igual que en el básquetbol. Y hubo una falta. Un jugador de la U lo tuvo a Palestino de contra, Basaure. Pasaron un montón de cosas en esta última jugada. Primero, un pase lateral en salida es un suicidio. Porque si hay una pérdida, generalmente te va a pillar corriendo hacia tu barco en inferioridad numérica. Bien Castellón. Después la saca Saldivia y termina con una falta en ataque. Pero con Sosa en el piso. Y nunca por dentro. Marabel se equivocó Linares. Baja Fernández. Se proyecta para el otro sector. Orba Sábal. Acá está Fernández. Se frena. Deja atrás a Correjo. Le va a entrar Fernández. Pelota difícil. Palo. Gol. 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 Gol de la U, la U, la U, la U, la U, la U, la U. Gol de la U, 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 la U. Fernández sorprende a Rigamonti. Lo decía nuestro comentarista todavía. Al portero de Balecino le debe estar dando vuelta el error en el minuto de juego. Parecía y no sentó. Tomó en la diagonal. Le metió un zapatazo. Usando un paso. Fernández picó en el palo. Y con su cuerpo la meta adentro Rigamonti. Ahora la U es más puntero que nunca. Gana 2 a 1. Anotó Fernández para el equipo de Álvarez. Y cuando había perdido la pelota en los últimos minutos la U, el balón le llega a Fernández. Que es de esos futbolistas pesados. Que los quieres como compañeros pero no como rivales. Porque molesta, choca, te saca del partido, insiste, prueba. A veces en demasía quizás. Pero tiene una confianza. Maneja los dos perfiles. Acá tenía escondido el pase. Porque levantó la cabeza pensando en buscar algún compañero. Sin embargo, el balón va hacia el arco. Pega en el palo. Y me parece a mí que es gol en contra. Porque le rebota. Y el que la termina metiendo involuntariamente es Rigamonti. Que hablábamos previamente al gol. Además de ese error en el primer minuto. Claramente comienza a jugar en contra. Es 2 a 1 para la Universidad de Chile. Que hizo modificaciones, Marce. Martínez, la pelota llovida. Esquina. Será tiro de esquina. Afanosamente lo busca el equipo de Parecino. Sepúlveda espera Fernández. La pelota para Fernández. Está habilitadísimo. Leandro en el área lo quiere definir. Raúl, acá está Fernández. Algo débil. Pero decirle, acá está Rigamonti. Rigamonti. Linares. Benítez. Chamorro espera Maribel por la izquierda. Acá está Chamorro lo desea. Recién basado. Muy bien. Obtura el cierre. Clausura. Calderón al tiro de esquina. Los dos centrales de la U. Muy bien. Saldivia y Calderón. Tenemos un partido inédito en la isla. Juan Fernández. Está el sábado. Equipo que dirige Don Jorge Garcés. Del otro lado Santiago Wanders. El mártir me voy. ¿Usted va? Sí, sí. Vuelo aéreo. Ojo que viene el equipo de Parecino. Le va a quedar a Dávila. ¡Gol! ¡Gol! De Parecino. En 35 minutos del segundo tiempo empezaba a adelantar las líneas. Pero a ratos con cierta confusión. La pelota le cayó introspectivamente. Lo deseaba Saori. Porque no fue más arriba. Y le metió un zurdazo a la retroera izquierda de Castellón. ¡Ahora el partido! Y ahora está 2 a 2. Anotó Dávila para el equipo de Vitamina. Y se juntaron futbolistas que habían ingresado en el segundo tiempo para Palestino. En la gestación Martínez, Chamorro, Rojas. En ese centro a la carrera. Empieza a la derecha y termina en la izquierda. Destacamos. Hablábamos sobre la posición. Sobre las condiciones que tiene Dávila. Que el equipo lo pierde quizás de lateral por izquierda. Se sumó a donde se siente cómodo en esa zona. Donde él llega al gol. Silbato de Gilaber. La pelota por ahí. Y el cabezazo de Pons. Y acá está César Rigamonti. Momentos de extensión en la portería de Rigamonti. Arriba Marabel. Insiste el Abo Calderón. Se echa más atrás. La quiere Benítez. Ganó Saldívez. Reclama en mano de Matías. El balonazo largo. Está habilitado a Pons. Acá está Pons. Se fue. Se lo perdió la U. Y en lo que pedía la jugada. La está reclamando Fernández. Pero queda a mitad del camino Rigamonti. Viene desde atrás. Habilitado Pons. Viene saliendo de la jugada Leandro Fernández. Y hace lo que pide. Después carece de precisión. Cuidado que se viene Palestino. Y se apura el equipo de Palestino. Acá está Benítez. Que es muy zurdo. Y cuando la perdía. Encuentra al Chucky. Guerrero. Viene el ex hombre de la U. El Chucky. Última línea. Castellón. Abajo. Estaba Román. En el segundo palo. Siempre Chamorro. Arriba Mateos. Ya corre el Maximiliano. La lucha y Torreña cuenta cómo votó la gente. Últimos instantes de fútbol. La quiere Fernández. Se frena. Levantó la vista. Acá está Fernández. Fernández. Otra vez quiso sorprender. Arriga Monti. Acá está Román. La quiere Chamorro. Regló la mano. Se quedó Saldívar. Chamorro abajo. Y Castellón. No queda nada. En la cisterna. La U llegando a 21 puntos para el estilo 18. Señoras y señores. Amigos de TNT. Es por todo el país. Nada más. Partido terminado. No levantó nunca el encuentro rocoso, bravo, disputado. Empatado. Y con dos expulsados. Se empataron acá en la cisterna. Con 5.000 personas. 2 a 2 palestinos en la U. Tres puntos son los que separan a Universidad de Chile de Palestino. La U sigue como líder único del torneo nacional. Pero veremos qué sucede en la próxima fecha. Nos vamos a ir a un duelo que tuvo guerra de goles. Estamos hablando de Unión Española frente a Deportes Copiapó en el Santa Laura Universidad. Sec. Vamos a verlo. Señoras y señores. Amigos de TNT Sports. Ya se inicia y hace marcha. Ya arranca en el Santa Laura de la Universidad. Sé que el juego caniván. Unión Española local. Deportes Copiapó la visita. El juego de Pablo Aránguiz. Allí está el buen anticipo de Pais. Y entregó para Luna. A ver cómo la termina Copiapó. A ver cómo la termina Luna. Que asiste Juan Carlos Gaete. Que mete reversa para engancharse en el compromiso. Y quiere meterse en el área. Viene Gaete con el desborde. Tiró centro. Y cuando quería Jaime Villagra afuera. Tiro de esquina para la visita. Vendrá el tiro de esquina. La pelota al área. Espera Figueroa. Va García. Está Jaime en la cita. El centro que viene. Para García. Gol. Gol. De Deportes Copiapó. 17 minutos del primer tiempo. El centro que vino para Diego García. Y allí está para convertir de cabeza. Y marcar el primero. Señoras y señores. Está ganando la visita en el Santa Laura Universidad SEC. Lo hizo Diego García. El 1 a 0 para Copiapó. Suma el tercero. En lo que va el campeonato. Marcelo. Ese gol de Diego García. También vino de una pelota detenida. Ahora. Salida de tiro libre. Le pegó Rosas. La bajó Ortiz. Y definió García. En este mismo estadio. Buena memoria la de nuestro compañero. Cuidado. Con el tiro de los delantes de afuera. Gol. 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 De Unión Española. 20 minutos del primer tiempo. Devuelve de inmediato el conjunto de Unión. Tiro desde afuera. De mucha distancia. De Fernando Velar. Que sorprende a todos. 1 a 1 el partido en el Santa Laura. Segundo tiro al arco en el partido. Y el encuentro está 1 a 1. Soto y Luna. Y viene contra de Unión. A ver cómo la termina el conjunto hispano. Que viene buscando el segundo. Que viene buscando el segundo. Que viene buscando el segundo de Arangui. Que viene buscando el segundo de Arangui. Que no pateó. Y lo tocó. Pero inocentemente. Que tiro libre le regaló Unión Española. Señoras y señores. Tenemos tiro libre. Rojave. Donde juega de local. Es para Unión. Aranguis. Atención. La orden del juez. Viene Pablo. Viene Aranguis. Viene Pablo. Viene Aranguis. Aranguis. Golazo. Gol. Golazo de Unión Española. Pablo Aranguis. Y el 2 a 1. 27 minutos. Para clasificar. En los mejores goles de la fecha. Sin duda alguna. Golazo de Aranguis. Gana el conjunto hispano. Bastante tranquilo hasta el momento. Digo. En su expresar físico. Y Bobasai. Pero obviamente con alguna cuota de preocupación. Al igual que su cuerpo técnico. Balón para Unión. Ovelar ya el tercero. Gol. Gol. De Unión Española. 34 minutos. Centro de Pablo. Gol de Ovelar. Minuto 34. Repite Fernando Velar. Con una muy buena definición. Nada que hacer Nelson Espinosa. 34 minutos. Unión Española. 3. Este es portesco. Piepo 1. Lo hizo Fernando Velar. Zurda. Todo el empeine. Para cambiarle el palo al portero. 3 a 1. Unión Española. Se complicó. Me parece que tomó la... Una mala decisión. Allí venía Jorge Luna. A quien no le creen la falta. Carga de Unión. Mañazgo. Por fuera va acelerando Pablo Aránguiz. Que recibe la marca de Nieto. Balón por dentro para el Pulpo Gonzalo. Pégala adentro. Pégala adentro. Unión Española. Uy. Dice la gente. Se pone de pie. Se toma en la cabeza. En la grada que está atrás del arco de Nelson Espinosa. Muchos pensaron en el cuarto de Unión. Aguanta Juan Carlos Gaete. La marca de Núñez. Y el que va a robar es Simón Ramírez. Y el juego es de Núñez. De Uribe. Y pasa Simón Ramírez. Y tenemos algo más. El centro para Frías. Y puede venir el cuarto. El cierre fue de Bayron Nieto. Cuando quería Frías. Tiro de esquina. Para Unión. Se confió que estaba más solo. Para definir el centro delantero. Y apareció justo de atrás. Para cerrar Nieto. Que va erudiendo rivales. Balón que le queda afortunadamente a Uribe. Que la va a sacar para Aránguiz. Cuidado que viene Unión buscando el cuarto. Viene Unión buscando el cuarto con Pablo. Con Aránguiz. Que tiró la pared. Aránguiz definió. Y por poco. Y por poco no marca el cuarto Unión Española. Que pared tiró allí Pablito Aránguiz. Que hace compromiso. Se lo perdió Unión. Lo tuvo. Pablo Aránguiz. Este es Núñez. Ojo que viene Pablo Aránguiz. 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 Se enganchó. Aránguiz para el cuarto. Para el cuarto de Uribe. Palo. Palo, 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 palo. Se ha salvado Deportes. Copia Poe. Otra vez. La jugada de Pablo Aránguiz. Le dice hágalo a Uribe. Y el palo lo salvó. Y el palo derecho. Salva a Espinosa. Es un problema sin solución para Copia Poe. En unión. Nieto. Nieto que la saca para que venga Torres. Torres que aguanta. La marca de Jonathan Villagra. Mete centro. Solo González para el descuento. Tiró. Golazo. Golazo de Deportes. Copia Poe. Nueve minutos del segundo tiempo. Jerko González. Y el 3 a 2. Que solo, solito, solo. Estaba para definir Jerko. Descuentan los Leones de Atacama. Los dos cambios que puso Basay en el segundo tiempo. Entran en acción en esta jugada. Torres por la derecha. Zurdo jugando por ahí. Cuando engancha mete un muy buen centro. Y ahora Copia Poe se mete en el partido. Descuenta 3 a 2. 3 a 2 está el partido ahora. Cuando Unión tuvo dos veces. O tres veces el 4 a 1. Centro que viene. Pelota al área. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Unión Española en 10 minutos a un minuto después. Estefano Mañasco llegó para sorprender. Anticipar a Nelson Espinosa. Marcar de cabeza el cuarto para el conjunto hispano. Señoras y señores. Otro gol en el partido. Lo hizo Estefano Mañasco. Había pasado un minuto que Copia Poe se metía en el partido. Bueno Mañasco dijo no. La puerta se cierra para nosotros. 4 a 2 Unión Española. Villaluna. Tiro libre de Luna. La mete al área para el descuento. ¡Y desde la línea! Que de la línea la sacó el futbolista Pablo Aránguiz. Que estuvo notable para evitar el descuento de Copia Poe. La pelota está en juego. Y vino Velal para el quinto. Velal para el quinto. Tiene que salir Espinosa. Tiene que salir Espinosa. Le quedó a Fría de Quinto. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión Española! ¡20 minutos! El que faltaba era Frías. ¿Qué define este contraataque del conjunto de Unión Española? Pero ojo, atención, cuidado. Esto nace de una salvada de Pablo Aránguiz. Cuando descontaba Cazula contra de la Unión. Que termina de esta manera. Señoras y señores, llegó al 5 a 2. Anótele esta Aránguiz prácticamente como un gol. Quedó salva cuando Tobía Figueroa iba a anotar. Y después con eso sale la contra. Absolutamente habilitado. Primero Velal. Y después Frías que viene detrás del jugador. Lo que podría haber sido el 3-4 de Copia Poe. Termina siendo el 5-2 de Unión Española. ¡Centro de Aránguiz para el sexto! Sí, señoras y señores. Casi cae el sexto de Unión Española. Que se hará en Unión. Centro que viene. Pelota al área. No alcanzó a conectar Isaac Díaz. Tampoco Cazula que cerraba en el segundo palo. Él pide incluso. Tiro de esquina. Y Anjañe. Desde afuera González prepara el sexto. A ver cómo resuelve Diego. Viene González con la marca del otro Diego que es García. No le cometa falta ahí. Viene González que va girando. Simón Ramírez pasando. Ay, qué falta regaló García. Será amonestado. Me quedo con usted, Marcelo. Sí, porque ha amonestado el número 15 en Deportes Covepós. Diego García. 3.658 personas en Santa Laura. Bastián, Yañez, espera Simón, espera Ramírez, rebota Uribe. Bariel. Este es Uribe que pinchó para Núñez y a sexto. Y era golazo y se convertía a Unión. Era golazo y se convertía a Unión porque pincharon esa pelota al área que define de inmediato Núñez. Centro de Jorge Luna, cerrado. Gol, 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 gol de Maxi. Gol de Quinteros. Gol de Deportes Copia por 38 minutos. Qué lindo centro. Tómela desde la pegada de Luna que mete ese efecto precioso. El anticipo ofensivo de Maxi Quinteros como en tantas veces en el ascenso. Y ahora llega el descuento con Maxi Quinteros. Copia por. Y el partido se pone en un nuevo descuento de Copia por. Jorge que la va a meter al punto penal. Atento con el anticipo de un del adelantado Tornacioli. Nieto y el descuento. Tapó Tornacioli. Tapó Franco Tornacioli. Tapó Tornacioli y evitó el 5 a 4. Estaba cantado esto. Y otra vez pelota detenida. Timón Ramírez aguanta. Yañez mal parado. Copia por. Mire la contra. Mire la contra. Mire la contra. Si la cambia está Arangui para el sexto. Lo tumbaron. Arangui, Zamón Estado, García Marcelo. Es así y se va. Ya tiene amarilla el número 15. Diego García expulsado. Uno menos para el partido frente a la Católica. Bien. Con 10 elementos termina el partido de Esportes. Copia y Po. Expulsado Diego García. Tiene una más Copia y Po. A ver si llega el 5 a 4. No hay tiempo para más. Señoras y señores. En la comuna de Independencia. En la cancha del Santa Laura Universidad. Seca la Unión. 5 a 3 a Deportes. Copia y Po. Llega al tercer lugar de la tabla de posiciones. Y Copia y Po. Sigue complicado en la clasificación. Unión Española vuelve a ser el protagonista del partido con más goles. Y toque repitió en la fecha número 6 cuando derrotó por 5 a 3 a Ñublense. Vamos a cerrar la fecha con el duelo entre Cobreloa y Audax italiano en el norte del país. Los itálicos ganaron por 3 a 0 a los zorros del desierto y esto fue lo que sucedió. Silbato de Felipe González que indica que el fútbol comienza y de paso comienza el último compromiso en el marco de esta novena fecha. Ya juegan en el zorros del desierto de Calama. Rocco, García, García que apunta, García que remata. Ustari en doble instancia. Lindo disparo de por lo menos 30 metros. Este sí que acomoda. Este sí que prepara el remate. La viene a buscar García. Atento para desbaratar a medias Guillermo Ortiz. Buena recuperación de Luis García. De primera, de memoria. Este pase abriendo para Cristian Bravo. ¡El centro! Llegó el uruguayo Gastón Rodríguez. Clarita la opción de gol en el minuto 21. Allí, en el espacio que deja la barrera y ese jugador. Vamos a ver si por ahí viene el disparo de Geraldino. ¡Oh! Y estuvo soberbia, estuvo notable Nicolás Avellaneda. Porque esa pelota se colaba allí en la intersección donde horizontal y vertical se funden en un abrazo eterno. Álvarez. Saliendo otra vez para Emanuel Cecchini. Marco Collao. Que pasa la carga siempre Marco Collao. Toque sutil para Alessandro Riep. Atrás con Gonzalo Álvarez. Se acomoda, va a probar. Sacó la zurda, la pelota rebota. Habrá insistencia. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diaudax Italiano Riep! En 36 minutos de este primer tiempo lo venían buscando permanentemente el remate de distancia. En la altitud a 2.600 metros es un arma letal. ¡Misilazo! ¡Diaudax Italiano Riep arriba! ¡No llega Villaneda! ¡No llega Neuer! ¡No llega Ederson! ¡No llega nadie! ¡La clava en el ángulo superior derecho! Pero después las contras le han llegado. Pero con claridad el área. ¡Mira esto! ¡Y ojo con esta! ¡Geraldino! ¡Era, era, era! ¡El 2 a 0! ¡Con qué paracimonia lo marcaron! ¡El giro notable de Ignacio Giraldino! Otra vez Cristóbal Muñoz. La pide Manuel Cecchini. La juega enrasante para Álvarez. Que recepciona siempre de espaldas pero encuentra el claro. Y tiene la velocidad para girar y ponerse siempre de frente al arco de Avellaneda. Diego González. Emanuel Cecchini tocando otra vez con Gonzalo Álvarez. Vuelve a girar el zurdo. Sigue Álvarez. Cristóbal Muñoz. Largo envío en la búsqueda ahora de Ignacio Giraldino. ¡Gol! ¡Diaudax Italiano! Cuando el partido agonizaba en este primer tiempo. En el minuto 47, Giraldino. Para que lo grite ese puñado vitálico. Para que las palabras, las palabras reflejen la total alegría de un cuadro que se pone 2 a 0. Habilitación perfecta de Muñoz. Plenamente habilitado Giraldino. Dejo con este lanzamiento libre que prepara Marco Collao. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Geraldero ya estuvo notable! ¡Sensacional el manotazo de Avellaneda! 9, Luciano Parra de buena técnica. Es un zurdo interesante para observar. Este también juega bien, Alessandro Riep. A ver si está habilitado o no, Gonzalo Álvarez. Álvarez y el tercero. ¡Álvarez! ¡Gol! 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 ¡Deuda exitaliano! ¡68 minutos de partido! ¡Álvarez! Y una zurda exquisita. Una zurda demoledora con determinación, con resolución. Le cruza el disparo a Nicolás Avellaneda. avanza el cronómetro avanza el reloj, largo envío de Sandoval no llega Nicolás Fernández y lo hace Bayron Monroy buscará levantar el centro, Monroy el duelo con Nicolás Fernández se barre certeramente el lateral diestro muy bien Fernández, muy bien Fernández a nosotros nos parece penal polaco la viene a ver ahí en eso ya no hay nada que hacer no, no lo cobra Tomás Rodríguez y ojo que puede estar el cuarto era buenísima la idea de Palacio filtrando la habilitación para Tomás Rodríguez Nicolás Fernández y está habilitado Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez y el cuarto a Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez se lo perdió y estaba absolutamente habilitado polaco y en el fondo hay forados buena actuación de Nicolás Avellaneda y también Dustari que vuelve a mostrar sus sólidos reflejos se acerca Cobrelo al descuento Diego González Luchigán en el central se mete al área sigue Diego González balón a disposición de Cristian Bravo lo logran trabar y se vieron la réplica Tomás Rodríguez que pone primera segunda, tercera Tomás Rodríguez y el cuarto lo voy a cantar Tomás Rodríguez, Tomás Rodríguez, Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez para afuera para no creerlo totalmente acorde con lo que pasó yo creo que puede estar el cuarto ahora el remate abajo a Avellaneda insiste Palacio se lo vuelve a perder el Audac Chitaliano se lo vuelve a perder el Audac Chitaliano una corrida absolutamente personal de Oliver Rojas lindo disparo abajo a Avellaneda y ahí está la finalización del compromiso que el telón se acaba este capítulo tristeza absoluta en las huestas de Cobreloa hasta aquí llegamos por hoy en esta edición de Replay nos vemos la próxima para ver la fecha número 10 chau chau